1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, 2, 1, y 5, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10. 2, 3, y viene por ti, 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 4, cierra la puerta, 5, 1, y viene por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.